Buenas tardes a toda la chaviza del YouTube, hoy les traigo lo que vendría siendo una reseña constructiva y autodestructiva a una de las mejores obras audiovisuales de la última década, el Blue Vixlet, pues lo que pasó es que andaba en promoción de 15 pesos el boleto en el Cinépolis, porque nomás no se llenaban las salas así que, pude verla en primera fila en una sala vacía. Sin más empezamos con la cosa esta, ahí como se ponía la intro. Así como que la historia creo que empezaba con la familia de los López Pérez de Anganjeo, y el protagonista es un chilango llamado Juan o Jaime no me acuerdo bien, lo que pasa es que por andar simpeando una brasileña, le dan por accidente un escarabajo alienígena robótico simbionte, y de ahí me perdí de lo que pasó porque me fui al baño y me hicieron daño los nachos del Cinépolis por lo que me tarde como media hora, resulta que el escarabajo le da un traje de los Power Rangers, pero no el rojo sino el azul y se agarra a caguamazos con otro inmigrante, para que no digan que es racista pero no le gana por menso, y también suenan unas cumbias sabrosonas de la sonora santanera así como dice la chaviza, luego van a la escarabajo cueva donde está el escarabajo móvil y las escarabajo herramientas, pero les andan agarrando a la familia, y como eso no se hace se arman otros escarabajo madrazos, se les muere un señor, les queman la casa y secuestran al Juan así como si estuvieran en Ecatepec, no más que eran los de Sinaloa y ahí me volví a ir al baño porque ya no me aguantaba la indigestión que traía desde la semana pasada, no se preocupen ya se me pasó, ya después se arman los caguamazos finales con ayuda del escarabajo móvil, y el Juan tiene un viaje astral todo bizarrote, pero se vuelve a agarrar madrazos con el otro inmigrante, para que no digan que es racista y todo termina con una moraleja bien bonita de la familia la neta si estuvo bonito, y ahí acaba la película bien locochona, ya no me vi la escena post creditosa, pero creo que sale el chavo del 8, en mi opinión es una de las mejores obras maestras entre obras maestras, una historia simple pero funcional que supera por mucho películas como el padrino, no más como que no le entendí nada de lo que decían los personajes, porque la mitad hablaba open english y la otra mitad hablaba chilango, pero se los paso, sin duda alguna la historia le dará su merecido lugar a esta película porque en definitiva, es cine, no hay más que decirle doy una calificación por favor denle like y suscribanse, ya casi somos 20 subs, ayúdame a llegar al millón, pues eso es todo oral es como se demovía al aparato este para que dejara...